Hola, hola chicas, ¿cómo estamos? Bienvenidas una vez más aquí a mi canal Mi Mundo con Cupones. En esta ocasión me encuentro en la tienda de CVS. Vamos a empezar los especiales para esta semanita. Hay bastantes especiales, así es que voy a tratar de hacérselos todos en un solo video. Voy a tratar de no hablar tan rápido, ya sé que muchas chicas me dicen que hablo muy rápido. Una disculpa, a veces sí se me pasa y siento que el video se va a hacer eterno, pero bueno, espero que no les moleste, ¿ok? Así es que bueno, vamos a continuar con las ofertas de esta semanita que hay bastantes, así es que bueno, les doy la bienvenida. Vamos a comenzar, no sin antes decirles que por favor, si te gustan este tipo de videos, me regales un like, que por favor compartas mis videos y que si aún no te has suscrito a mi canal, te suscribas a mi canal para que no te sigas perdiendo de estos magníficos especiales, así es que bueno, comenzamos. Bueno y por aquí como siempre les recuerdo, miren por aquí ya es fin de semana, tenemos los periódicos del fin de semana, así es que por favor, asegúrense de comprarlo y de revisar en la parte de adentro que traen los cupones. Si ustedes no lo revisan antes de comprarlo, lamentablemente después de que ustedes lo compran, ya no les van a regresar el dinero, si después se dan cuenta que no los trae. Así es que por favor, asegúrense que traen los libros de cupones para que puedan empezar sus estudios de los periódicos de esta semanita. Esta semana empieza junio 7 y termina junio 13. Ustedes tienen toda una semana para poder realizar todas estas ofertas. Recuerden también que si en una tienda de pura casualidad no encuentran algún producto, pueden comprar lo que haya y después ir a otra tienda y terminar de hacer su oferta, ok. Es lo bueno de CVS, que puedes terminar las ofertas en una tienda, empezar en una y terminar en otra, si es que no encuentras suficientes productos, ok. Así es que bueno, comenzamos. Ahora sí, vamos a estar comenzando con los productos de Covergirl. Recuerden que Covergirl nos tiene un especial donde dice que si gastamos 15 dólares en productos, nos van a estar dando 7 dólares en Extra Bucks, ok. Para esos productos tenemos cupones manufacturados de 3 dólares para lápices, para productos de ojos. También tenemos cupones de 3 dólares para productos de la cara y cupón de 2 dólares. Así es que ustedes deciden qué es lo que quieren comprar. Yo me quería llevar los lapicitos, estos que están aquí, los pequeñitos que están aquí, pero pues solamente hay uno. Entonces, no me conviene llevarme solamente uno. Me voy a estar llevando dos de estos que están aquí. Estos están por el precio de 7.59. Son esos que están ahí, 7.59. Me voy a estar llevando dos de esos. Por los dos productos me da un total de 15 dólares y 18 centavos. Voy a estar utilizando dos cupones manufacturados de 3 dólares, ok. Son los únicos cupones. La máquina roja, lamentablemente, no me dio cupón de 3 en 12 o cualquier otro cupón. Así es que bueno, solamente esos dos cupones. Yo voy a terminar pagando 9 dólares y 18 centavos, pero me van a regresar 7 dólares en extra bucks. La compra me queda por 2 dólares y 18 centavos. Más aparte, mi esponjita completamente gratis. Por aquí les voy a estar mostrando que, miren, las esponjitas las pueden tener en cualquier lado. Así es que, por favor, traten de revisar ustedes donde tengan todas las esponjas, ok. Estas esponjitas, mucha gente me ha dicho que no las encuentra, pero miren, aquí en esta área y también en otra área donde he ido, las tienen donde están todas las esponjas. Miren, aquí están todas las esponjas y aquí es donde están las esponjitas que nos están regalando. En esta ocasión yo me voy a estar llevando esta que está aquí porque esta me la está aceptando también. Esta que viene por su case, esa está por el precio de $7.49 y también están las otras que son las flaquitas que están por el precio de $6.49. Pues bueno, como yo ya traté esta, yo me voy a estar llevando nuevamente esta otra que está por el precio de $7.49 y me va a quedar completamente gratis. Aquí la otra oferta que voy a estar realizando, esta se la voy a estar dejando. Yo sé que la mayoría de ustedes tal vez no van a tener los cupones que yo tengo, pero si ustedes tienen cupones extra de la máquina roja, van a poder realizar esta oferta con solamente cupones de la máquina roja ya que no tenemos cupones disponibles por ahorita, lo que son manufacturados, ok. Esta oferta de los productos de L'Oreal para la cara, estos que están aquí, están dentro de la oferta donde dice que si gastamos $30, nos van a estar regresando $10 en extra box, ok. Les voy a mostrar los cupones que yo tengo y los productos que yo me voy a estar llevando. Va a ser una crema de estas que están aquí y me voy a estar llevando también una de estas de $7.49. Bueno, entonces ya vieron los productos que me voy a estar llevando. Por aquí ya tengo mi matemática. Son $26.49 por la crema, $7.49 por el exfoliante. Me da un total de $33.98. Para esa compra voy a estar agregando estos cupones. Tengo este cupón de $5 cuando gasto $15 en productos de L'Oreal Paris. Tengo este otro cupón de $7 para un L'Oreal Paris. Y tengo otro igual que me dio la semana pasada también para esos mismos productos, ok. Voy a estar ocupando estos tres cupones. Más aparte, estos cupones yo los tomé de la tienda de Walgreens. Por ahí están donde están este tipo de cremas. Espero que ustedes tengan suerte y puedan encontrar algunos de estos. Son de $4 cuando compramos uno. Voy a estar utilizando solamente un cupón de estos que están ahí. Y ahorita hacemos la matemática. Bueno, y así quedó toda mi matemática. Aquí están todos los cupones que yo voy a estar agregando. Al final de todo yo voy a terminar pagando de mi bolsa $10.98. Pero me van a estar regresando $10 en extra bags. Y en dos días me van a estar regresando $3 más porque le di al evento de la belleza. Recuerden que cada $30 que ustedes compran, pues bueno, le dan al evento de la belleza y les regresan $3. Así es que bueno, mi compra de estos productos me quedan completamente gratis con una ganancia de $2 y 2 centavos. Bueno, por aquí voy a estar cambiando la oferta. Recuerden que les había comentado de la oferta donde les decía que los productos de las pastas. Es la oferta donde dice que si compramos cuatro productos nos van a estar regresando $7 en extra bags. Si ustedes no tienen los mismos cupones, la oferta más cercana que ustedes podrían realizar sería la de las pastas, ¿ok? Esta de las pastas comprando cuatro. Y si ustedes tienen algún cupón de pastas van a poder agregarlo en esta compra. La oferta que yo voy a estar haciendo va a ser los productos de Olay, ¿ok? Los productos de Olay, ya que yo tengo dos cupones diferentes. Tengo este cupón agregado a mi tarjeta que dice $3 en $12 en Body Wash. Y tengo este otro cupón que me dio esta semana de 3 en 2 en productos Olay. Más aparte tenemos cupones manufacturados que salieron en el P&G. Tiene el límite de dos cupones idénticos, así que voy a estar utilizando estos dos. De puros descuentos de la máquina roja son $3, $6, $7, son $8 en descuentos. Entonces, vamos a ver cómo va a ser la matemática. Me voy a estar llevando dos productos estos de Olay y los voy a estar combinando con las pastas, ¿ok? Porque son los productos más baratos, así que solamente por los Olay me voy a estar llevando las pastas para que me quede un excelente precio. Vamos a hacer la matemática. Vamos a comenzar. Voy a estar llevando los dos productos de Olay que están por el precio de 2x12. Voy a estar llevando dos pastas dentales. Recuerden que las pastas van a estar en especial por el precio de $2.99 y son estas que están aquí. O hay cualquier otra variedad. Ustedes van a escoger las que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, $2.99 más $2.99 me da un total de $17.98. Voy a estar descontando los cupones. Empezamos con el cupón de la máquina roja de 3 en 2. Después tengo el otro cupón ya agregado a mi tarjeta de $3.12 en Body Wash. Voy a estar agregando un cupón de $1. Perdón, dos cupones de $1 para los Olay. Recuerden que tienen límite de 2. Y también voy a estar agregando otros dos cupones para las pastas de dientes de $1, ¿ok? Todos estos cupones salieron en el P&G. Así es que, bueno, de puros descuentos son $6, 7, 8, 9. Son $10 en descuentos lo que yo tengo aquí. Entonces, después de los $10 que le voy a estar descontando, yo termino pagando $7.98. Pero me van a regresar $7 en extra bucks por comprar los cuatro productos. Así es que, bueno, los cuatro productos me quedan por el precio de $0.98. Si lo divido entre los cuatro, me van a quedar a $0.24 cada uno de ellos. ¡Wow! Para los productos de Olay es un excelente precio, mis chicas. Revisen, por favor, sus cupones. Espero que ustedes puedan tener los mismos que yo. Estar combinando por aquí va a ser en los productos de Chic. Esos productos de Chic son parte de la misma oferta, mis chicas. Por favor, traten de revisar las numeraciones. Como ustedes ven ahí, dice que son parte de la misma oferta. Así es que, bueno, vamos a poder combinar esos dos productos. Ya sea estas rasuradoras que están aquí con estas, vamos a poder combinarlas. Así es que, bueno, vamos a ver cómo sería una de esas. Les voy a dejar saber, como ya saben, ¿ok? Si algo no me funciona a mí, quiero mejor dejárselo saber, ¿ok? Este producto, este cupón, perdón, de 4 en 2 en SkidMate. Los productos son para estos. Déjenme mostrárselos por aquí, ¿ok? De hecho, yo quería llevármelos porque quería ser combinada la oferta. Pero todos estos productos, estos que están aquí en especial, este verde, este morado y este rojo que está aquí y este anaranjadito que está aquí, no califican para este cupón. Aunque el cupón diga que es de 4 en 2 en SkidMate. Al menos que la manager se los quiera pasar manual. De lo contrario, el cupón no está pasando. Yo quise tratar de hacerlo ahorita antes de dárselo a la cajera. Antes de hacer mi compra, perdón. Pero el cupón no pasa para estos productos. Yo escaneé estos que están aquí que son de coco y otros que están por acá abajo que son también como azulitos. Para eso sí pasa este cupón. Pero para estos que están aquí, lamentablemente no pasan. Así es que, bueno, yo no voy a estar realizando esta oferta porque en primera no quiero darle problemas a las cajeras. Entonces, si no me pasa, no me pasa. No quiero decirles nada. Entonces, voy a estar cambiando mi oferta. Y si ustedes quieren tratar de hacerla y si no les pasa por alguna razón, ya saben, ¿ok? Entonces, solamente funciona para los azules y para otros de coco que están por acá arriba. Pero es que sí me voy a estar llevando. Van a ser estos productos de aquí. Aunque no me quedan a un excelente, excelente precio. Digamos yo que con ganancia o nada de eso, sí nos quedan a un buen precio. Así es que si a ustedes les gustan estos productos, vean ustedes ahí el precio. $13.99. Son productos caros. Así es que los vamos a estar obteniendo por un superproductos. Como saben, están por el precio de $8.99. $8.99 más $8.99 nos da un total de $17.98. Para estos voy a estar utilizando dos cupones estos que están. El límite de estos cupones esta vez es del límite de dos cupones idénticos. Así es que, bueno, un excelente, excelente idea, ¿ok? Entonces, bueno, también tenemos cupones digitales. Por si ustedes no tienen de papel, también hay cupones digitales, ¿sale? Yo termino pagando $9.98, pero me van a estar regresando $5 en extra bucks por la oferta de gastas $15 y te van a regresar $5, ¿ok? Si a ustedes no les gustó esta idea, ustedes pueden combinarla si es que tienen cupones mejores que los míos, ¿ok? Tal vez si ustedes tienen alguno de 3 en 12 o alguno de 5 en 20, hay que tratar de llegar a los $20, pero sí se puede, ¿sale? Entonces, a mí me van a quedar por el precio de $4.98 los dos rastrillos a $2.49 cada uno de ellos que para el precio de $13, casi $14, es un excelente precio, ¿sale? Esta oferta se las voy a dejar también por aquí si es que ustedes llegan a encontrar este producto. Este producto es un Hydro Silk. Para estos, la máquina roja nos ha estado dando cupones. Yo los había tenido, se me juntaron dos de la semana pasada, pero esta oferta yo la realicé la semana pasada. Estos nos están quedando por el precio de $4.99. $4.99 ya que, miren, están por el precio de $19.99. Yo tenía dos cupones como estos de $5 cuando compro un producto de esos de la semana antepasada y después, la semana pasada, me volvió a imprimir otro igual. Lo que yo hice es que junté dos cupones de estos. Era un total de $10 de descuento. Más aparte, yo tenía un cupón de $5 cuando gastaba $20 en productos de rastrillos o para rasurar y me calificó para este producto, ¿ok? $5 en $20. Así es que fueron $5 en $20 más dos cupones de estos fue un ahorro de $15. Mi total a pagar eran de $4.99. Así es que si ustedes necesitan este producto, pues bueno, lo van a obtener a muy buen precio. Llegamos a los productos de Colgate. Estos productos de Colgate también nos están quedando a un excelente precio. Yo los productos que me voy a estar llevando, bueno, déjenme decirles, hay dos promociones completamente diferentes, ¿ok? Está la promoción esta donde dice que si gastamos $12 nos van a regresar $6 en Extra Bucks. Por aquí estoy viendo otra oferta completamente diferente también donde dice que si gastamos $8 nos van a regresar $4 en Extra Bucks. Y también está la otra promoción donde dice que si compramos dos productos nos van a regresar $4. Entonces voy a estar yo haciendo primero esta oferta y déjenme les digo cómo me quedaría. Esta oferta estaría comprando cuatro productos de Colgate. Me da un total de $11.96. Voy a estar utilizando un cupón de la máquina roja que sería este que está aquí que dice 3 en 12 en Colgate, productos de Colgate. Más aparte voy a estar ocupando dos cupones de estos de $0.50 que es un dólar en dos pastas, ¿ok? Son de $0.50 cada uno. En total en cupones yo tengo aquí $5 en descuentos. Yo voy a terminar pagando $6.96 pero me van a estar regresando $8 en Extra Bucks dejándome la compra de las cuatro pastas completamente gratis con una ganancia de $1.04. Bueno, ahora es la siguiente compra que voy a estar realizando aquí en estos productos de Colgate. Voy a estar haciendo esta oferta también donde dice que si gastamos $8 nos van a regresar $4 en Extra Bucks. Esta oferta tiene límite de dos por tarjeta, así es que bueno, si ustedes compran $16 en productos de Colgate les van a estar regresando $8 en Extra Bucks. ¿Cuáles son los productos que yo voy a estar comprando? Bueno, voy a estar comprando uno de estos de $4.99. Voy a estar comprando este otro de $4.59 y voy a estar comprando dos productos de $3.59. Estos que están ahí, ¿ok? Va a quedar así. Aquí están todos mis productos. Me da un total de $16.76. Para esa compra voy a estar ocupando este cupón de $4.16 que me dio la máquina roja la semana pasada y también voy a estar ocupando dos cupones de $1.00 nuevamente. Estos que están aquí, ¿ok? Dos cupones de estos que serían menos $2.00 nuevamente. Yo termino pagando de mi bolsa $10.76, pero me van a regresar $8.00 en Extra Bucks dejando mi compra por $2.76 las cuatro pastas a $0.69 cada una de ellas. Bueno, estos otros productos también nos van a estar quedando un excelente, excelente precio. Les voy a comentar cómo es. Bueno, va a estar comprando los productos estos de Nivea. Estos productos de Nivea que es el Body Wash, estos van a estar por el precio de $6.00. Dice que si compramos uno nos van a estar regresando $2.00 en Extra Bucks, ¿ok? Vamos a estar comprando un producto de eso. Y también los vamos a estar combinando con estos productos de Suave. Estos productos de Suave están en una oferta donde dice que si compramos dos productos nos van a estar regresando otros $2.00 en Extra Bucks. Entonces, para eso la oferta dice que si compras uno, el próximo te va a quedar a mitad de precio. Así es que bueno, vamos a hacer la matemática. Por aquí tengo ya los tres productos. Por aquí dice que el de Nivea cuesta $6.00, los otros productos cuestan $2.19. Y el otro a mitad de precio por el precio de $1.09. Por los tres productos nos da un total de $9.38. Pero yo voy a estar utilizando este cupón de la máquina roja donde dice que son $2.00 de descuento cuando compro $8.00 en productos de Body Wash, ¿ok? Así es que bueno, al final yo voy a terminar pagando $7.38. Pero me van a regresar $2.00 por el Nivea y $2.00 por los productos de Suave. Aparte, tenemos un rebate para la aplicación de Ibota de $0.50 por cada uno de estos productos. Pero si tú compras dos en una sola transacción, te van a estar dando otros $0.50, ¿ok? Así es que bueno, la aplicación de Ibota nos va a regresar $1.50. Así es que la compra final nos va a estar quedando por... La compra final nos queda por $1.88 los tres productos. Si lo dividimos entre los tres, nos queda por $0.62 cada uno de ellos. Yo estoy adentro de mi aplicación de Ibota. Les voy a estar dejando por aquí que estoy en la tienda de CVS. Voy a darle por aquí a la lupa. Voy a estar buscando el producto, cuál es el que me va a dar ese rebate. Y por aquí, si lo anotamos, miren, por ahí está. $0.50, el límite es de $3.00 en una sola transacción. Más aparte, el bono es de $0.50 si compras dos productos en una misma transacción. Así es que la aplicación de Ibota nos va a estar regresando $1.50. Si usted todavía no sabe nada acerca de la aplicación de Ibota, por favor, déjame un mensajito por aquí. Y yo te mando todos los datos y te ayudo a usarla para que te den un bono de bienvenida de $10. ¿Ok? Así es que continuamos. Esta oferta se la voy a dejar yo por aquí en caso de que ustedes necesiten cepillos dentales. ¿Ok? Esta oferta yo no me la voy a estar llevando porque en realidad ahorita tengo bastantes cepillos. El pagar $0.99 para mí ahorita en esta compra no se me hace buen precio para mí, mis chicas. Yo sé que ustedes si son nuevas, $0.99, se les va a hacer un precio excelente y sí que lo es. Entonces, por eso les voy a dejar esta compra. Esta compra es completamente diferente a la compra de gastas $8 y te van a dar $4. Esta otra compra dice que si ustedes gastan $12 en productos de colgate también, les van a estar regresando $6. Para esos productos yo tengo este otro cupón de $3 en $15 en toothpaste, mouthwash o toothbrushes. ¿Ok? Es este cupón también y vamos a estar utilizando un cupón de $1 para dos productos. O sea que $0.50. ¿Ok? ¿Cómo sería la compra? Bueno, pues vamos a estar buscando por aquí los que sean más económicos. Los más económicos que tenemos por aquí son estos de $5.99. ¿Ok? $5.99 vamos a estar comprando dos productos de esos. Vamos a hacer la matemática. Aquí se los dejo. $5.99 por dos productos nos da un total de $11.98. Vamos a estar descontando $3 del cupón de $3 en $15. Y vamos a estar descontando el otro cupón de $1 cuando compramos dos cepillos. Así es que nos queda a pagar $7.98, pero nos van a regresar $6 en extra packs dejando nuestra compra por $1.98. Si lo dividimos entre los dos nos quedan por $0.99 cada uno de ellos. Entonces, como les vuelvo y les repito, yo no voy a realizar la compra, pero si ustedes tienen los mismos cupones, pues aprovechenla que sí quedan a muy buen precio. Bueno, los productos que definitivamente sí me voy a estar llevando van a ser estos productos de Alive. Estos productos de Alive esta semana están en una promoción donde dice que si gastamos $20 en productos para el dolor, nos van a estar regresando $8 en extra packs. Los más baratos que encuentro yo por aquí son estos que están por el precio de $8.49. Me voy a estar llevando tres cajitas de esas y esas son de 50 tabletas cada una de ellas. Por aquí son $8.49, $8.49 y la próxima como nos va a estar quedando a mitad de precio nos va a quedar por el precio de $4.24. Por las tres cajas se me da un total de $21 dólares y $22 centavos. Voy a estar utilizando tres cupones de estos que están aquí que son de $4 dólares cuando compramos una cajita de Alive. El máximo son cuatro cupones por compra, así que voy a estar utilizando tres. Voy a estar utilizando también este otro cupón para el dolor que es de dos en ocho. También voy a estar utilizando este cupón de tres en doce para el dolor, ¿ok? Así es que bueno, después de todos estos cupones, yo termino pagando $4 dólares y $22 centavos de mi bolsa, pero me van a regresar $8 dólares en extra packs dejando mi compra completamente gratis con $3 dólares y $79 centavos de ganancia. Miren, por aquí vamos a estar con esta compra también. Esta compra de los productos estos de D-Pen se llama, esta que están aquí que son calzoncitos para adulto. A mí me dio este cupón que está aquí de $4 dólares, ¿ok? Si ustedes llegan a tener este cupón de $4 dólares, pues bueno, la oferta les va a quedar completamente gratis y con ganancia. Porque para este producto tenemos un cupón de $3 dólares que está en la aplicación de CVS. Son $3 dólares de descuento más $4 dólares de descuento para este. Lógicamente el cupón se va a deducir, ¿ok? Porque ya no nos está dando ganancia la tienda de CVS, así es que bueno, son $5.99 menos $4 dólares, todavía nos queda $1.99 centavos. Tenemos el cupón de $3 dólares, así es que bueno, para esta compra no estaríamos pagando absolutamente nada y nos van a estar regresando un extra box de $2 dólares, quedando esta compra completamente gratis con $2 dólares de ganancia. Bueno, por aquí los que también nos van a estar quedando por el precio de $0.99 centavos, pues bueno, van a ser estos productos que están aquí, que dice Poise Liners o cualquiera marca de estas que diga Active Collection, perdón. Esos van a estar por el precio de $5.99, dice que si compramos uno, nos van a estar regresando $2 dólares en extra box. Esta compra es límite solamente de uno, así es que bueno, nos vamos a estar llevando uno de esos por el precio de $0.99 centavos. Para estos productos tenemos este cupón que salió la semana pasada de $3 dólares para un paquete, así es que bueno, $5.99 menos $3 dólares. Pagamos de nuestra bolsa $2 dólares y $0.99 centavos, pero nos regresan $2 dólares, dejando nuestra compra por $0.99 centavos. Ahora, yo tengo este cupón aquí de la máquina roja que dice $3 dólares en productos Poise. No sé si me vaya a calificar para ese producto, pero la voy a estar realizando ahorita y yo les dejo saber. En caso de que ustedes tengan este mismo cupón, pues bueno, la compra nos va a estar quedando completamente gratis también y con una ganancia de $2 dólares. Por aquí la compra de los Pantene me va a estar quedando a un excelente precio, mis chicas, excelente precio. Son en estos productos de Pantene. Ya saben que ustedes pueden decidir si quieren los shampoo que son los más grandotes o quieren decidir productos de stylers, ¿ok? Lo que son el spray, el mousse, todos estos que están aquí. Estos están por el precio de $3 por $15 dólares. La oferta dice que si compramos tres productos nos van a estar regresando $5 dólares en extra box. Esta oferta tiene el límite de solamente una por compra, así es que bueno, yo la voy a estar realizando una sola vez comprando tres productos. ¿Cómo va a ser mi mate de estos productos? Yo voy a estar utilizando un cupón de $3 dólares del P&G que salió la semana pasada. Voy a estar utilizando este cupón de $4 en $14 para los productos de Pantene. Más aparte voy a estar ocupando este cupón de $2 dólares para los productos de Pantene también. Así es que bueno, son $15 dólares menos 3, menos 4, menos 2. Termino pagando de mi bolsa $6 dólares, pero me van a regresar $5 dólares en extra box. Dejando mi compra por $1 dólares los tres productos a $0.33 cada uno de ellos. Vamos con los productos de física, fórmula, esos productos que están ahí arriba. Donde nos dice que si gastamos $10 dólares nos van a estar regresando un extra box de $5 dólares. ¿Ok? Pagamos $10 y nos regresan $5. Lo mejor de todo esto es que para esto la máquina roja nos dio un cupón de $4 dólares. ¿Ok? $4 dólares es el cupón este que está aquí para un producto. Así es que bueno, a ustedes les tocará decidir cuáles son los que se quieren llevar. Yo en esta ocasión voy a estar tomando estos que están aquí por el precio de $9.99. Recuerden que aunque no lleguemos a los $10 dólares, ya con $9.99 nos califica para que nos den los $5 dólares en extra box. ¿Ok? Así es que bueno, me voy a estar llevando uno de estos. Aquí simple y sencilla nuestra matemática son $9.99 menos $4 dólares del cupón de la máquina roja. Terminamos pagando $5 dólares y $0.99, pero nos regresan $5 dólares, quedando nuestra compra por $0.99. Nada más. Vamos a estar realizando las últimas ofertas, mis chicas. Esta oferta nos va a quedar excelente. ¿Ok? Bueno, estos paquetes de servilletas Scott están por el precio de $5.94. Las Thai Pads están por el precio de $4.94 y el persil está por el precio de $5.94 también. Así es que bueno, todos estos productos son parte de la oferta donde dice que si gastamos $20 dólares en estos productos, nos van a estar dando $5 dólares en extra box. Por aquí yo ya tengo mi matemática, mis chicas, son $5.94 del persil, $5.94 de las servilletas, $4.94 de los dos productos de Thai Pads. Se nos hace un total de $21 dólares y 76 centavos. Ahora, para los productos de Thai Pads tenemos este cupón de $2 dólares del P&G. También tenemos cupón digital de $2 dólares parecido a este. Para los productos de persil tenemos cupón de $2 dólares, este que está aquí, que salió este fin de semana. Pero lo mejor de todo es que la máquina roja nos dio este cupón de $3 dólares cuando compramos Thai Pads. No nos especifica qué tamaño tienen que ser, solo nos dice que son de $3 dólares de descuento. Aparte de todo eso, la máquina roja nos consintió con este otro cupón que dice $3 dólares en 15 en lavandería. Ustedes pueden utilizar todos estos cupones juntos, ¿ok? Y por aquí el balance les va a quedar por $21.76. Le descontamos los $12 dólares en cupones. Terminamos pagando $9 dólares y 76 centavos, pero nos van a regresar $5 dólares en Extra Pads. Dejando nuestra compra por $4.76 a $1 dólar y 19 centavos cada uno de ellos. La otra compra que ustedes pudieran realizar también sería comprando los mismos productos, pero en esta compra yo no voy a estar agregando este cupón de $3 en 15. Esta de hecho es la compra que yo voy a estar realizando. Solamente voy a estar comprando los mismos productos, pero el de $3 en 15 lo necesito para otra compra. Así es que bueno, mi total son $21 dólares y 76 centavos. Voy a estar descontando solamente $2 dólares de Type Pads, $2 dólares de Persil, $2 dólares de las otras Type Pads digital y $3 dólares de la máquina roja que es este que está aquí. Yo voy a terminar pagando de mi bolsa $12 dólares y 76 centavos, pero me van a regresar $5 dólares en Extra Pads dejando mi compra por $7 dólares y 76 centavos los cuatro productos a $1 dólar y 94 centavos cada uno de ellos. Esta es la que yo voy a realizar, pero también me interesan estos otros productos que son estos de Thai, que son las botellotas grandotas de 100 onzas. Yo me voy a estar llevando dos productos de esos ya que esta promoción dice que si compramos dos nos van a estar dando $5 dólares en Extra Pads. Así es que bueno, yo me voy a estar llevando estos y les digo la matemática para estos productos son $11.94 por dos. Nos da un total de $23 dólares y 88 centavos. Aquí yo voy a estar agregando este cupón de $3 dólares en 15 para lavandería. Más aparte voy a estar agregando un cupón digital de $3 dólares que está en la aplicación y un cupón de $3 dólares que tengo yo manufacturado de papel. En total de descuentos son $9 dólares en descuentos. Termino pagando yo de mi bolsa $14 dólares y 86 centavos, pero me van a regresar $5 dólares en Extra Pads. Dejando mi compra por $9 dólares y 88 centavos los dos productos a $4.94 cada uno de ellos. Para mí es un excelente precio. Por aquí les voy a empezar a compartir cómo es que yo voy a organizar mi compra. Por aquí la primera compra que yo voy a estar haciendo va a ser con los productos de Colgate. Todas mis pastas van aquí. También estoy metiendo mis productos de Alif y estoy poniendo mis productos de L'Oreal. Ya que por los L'Oreal casi no voy a pagar nada. Ni por las pastas y los productos de Alif me están dejando ganancia. Así es que esa ganancia yo la voy a estar utilizando para comprar mis productos de jabón. Ok, entonces esta compra déjenme comentarles cómo sería. Primero tengo que ver que tengo suficientes Extra Pads para poder realizar mis compras. Entonces, recuérdense que siempre que les digo que me toca pagar de mi bolsa es porque yo lo voy a pagar de mi dinero. ¿Y qué es mi dinero? Mi dinero son mis Extra Pads. Ok, eso es lo que yo voy a estar ocupando para que de mi bolsa, de mi bolsa, dinero, cash, no esté saliendo mucho, sino que mis Extra Pads estén pagando. Si ustedes no tienen suficientes Extra Pads, traten de realizar compras pequeñas. Ustedes no pueden realizar una compra tan grande como la que yo voy a estar realizando ahorita. Porque si usted es nueva y usted apenas está aprendiendo, mis chicas, ustedes les va a tocar pagar más de su bolsa. Bueno, ¿cómo voy a empezar? Me dice que por los productos de L'Oreal voy a pagar $10.98. Me voy a asegurar que yo por aquí tenga, aunque sea $10 en Extra Pads, que serían esos. También me dice que por los productos de Alif que voy a pagar $4.22 de mi bolsa. Por aquí tengo un Extra Pads de $4, que también lo voy a estar invirtiendo para que tampoco nos salga de mi bolsa. Para los productos estos de aquí, que son las pastas de dientes, dice que voy a pagar $6.96. Así es que por aquí lo voy a estar combinando con uno de $9. Pero también por las otras pastas, voy a pagar $10.76. Por toda esta cantidad de todos esos productos que yo llevo ahí, en Extra Pads se me hace un total de $32.92. Lo que yo tendría que pagar de mi bolsa. Pero aquí están $32, más bien $33 en Extra Pads. Voy a perder unos $0.08, pero está bien. Para esta compra, espero solamente pagar los taxes por toda esta compra. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. Por aquí quiero darles las gracias una vez más, porque ustedes se han estado suscribiendo a la aplicación de Ibota. Así es que no se les olvide hacer sus rebates para cada uno de ellos. Si usted es primeriza en esto de la aplicación de Ibota, la primera vez que usted lo hace, le van a dar un bono de $10. Así es que no pierdan el suscribirse. Si usan mi código de referencia, pues bueno, también les estarán dando los $10. Así es que miren, yo ahorita, gracias a ustedes, acabo de comprar una tarjeta de $25 para la farmacia de CVS. Esta tarjetita la voy a estar utilizando ahorita, gracias a ustedes. Y pues bueno, mi compra me quedará completamente gratis. Bueno, mis chicas, por aquí les voy a contar que fue todo un éxito esta compra. Miren, ahorita estos recibos en esta tienda me están saliendo medio raros. Se ven todos como muy pegaditos, pero bueno, la compra me salió excelente. Todos los productos calificaron súper perfectamente. Todos mis cupones calificaron perfectamente también. Todos los extra packs que di, también todos funcionaron. Me tocaba pagar $0.92 de mi bolsa, más los $3.60 de taxes, ¿ok? Así es que como les dije, yo utilicé una gift card de $25 que acababa de comprar. Me quedan todavía $20.34. Y miren, por aquí les voy a estar mostrando los extra packs que me regresaron. Ok, me regresaron $10 por los productos de L'Oreal. $8 por los productos de Colgate. $8 por los otros productos de Colgate. $8 por los productos de Alif. Y yo creo que fueron todos. Así es que bueno, siento que me fue súper excelente. Así es que bueno, vamos con la siguiente compra. Bueno, se me olvidó decirles que yo utilicé $33 en extra packs. Y me regresaron $34. Así es que bueno, esta compra me quedó excelente. Y para la otra compra que realicé, no les pasé, no les dejé aquí cuántos extra packs iba a utilizar. En esta compra agregué los Suave, los Chic, los Covergirl, los Olay y el Física Fórmula, ¿ok? Yo iba a estar utilizando $40. Iba a ser $40.51. Iba a estar utilizando $40 en extra packs, ¿ok? Así es que bueno, sí fue lo que utilicé. Aquí está toda mi compra. Toda, toda, toda mi compra. Olay, mi idea, Chic, Suave. Todos los productos están aquí. Todos mis cupones aplicaron en esta parte de aquí. ¿Ok? Todos, todos mis cupones aplicaron. El único que no aplicó fue uno de Olay. El Olay se me aplicó de $1 digital. Decía que tenía un dólar digital en dos productos. Así es que bueno, mis cupones de Olay no me calificaron. Pero de ahí en fuera, todos los demás aplicaron sin ningún problema. Así es que quitando el dólar del producto de Olay, me tocó pagar $2.21 más los taxes, $4.80. Nuevamente, utilicé mi tarjeta. Todavía tengo $13.33. Y por aquí les voy a estar mostrando que fue lo que me regresaron. Me regresaron $7 por estar comprando los productos de, los cuatro productos que fue el Olay y las pastas. Por aquí me regresaron $2 por los productos de Nivea. Por aquí me regresaron $5 por los productos de Chic. Me regresaron $2 por los productos de Suave. Me regresaron $7 por comprar los productos de CoverGirl. ¿Ok? Y $5 por estar comprando los productos de Física Formula. Bueno, así es que bueno, en esta compra sí terminé utilizando yo bastantes extra bucks que fueron $40. Pero me regresaron $28. Así es que bueno, $40 menos $28. Me queda mi compra por $12. Todo lo que compré por $12. Pero en esta compra le estoy dando dos veces al Beauty. Porque ya estaba cerquita de lograr una. Masa Patria ahorita con lo que compré de CoverGirl. Y lo que estoy comprando de, con lo que estoy comprando de CoverGirl, de Física Formula. Y de los productos de L'Oreal, les voy a estar dando dos veces al Beauty. Así es que me van a estar regresando $6 más en dos días. Así es que bueno, hasta ahorita llevamos gastados $6. Bueno, y la última compra que voy a estar realizando va a ser en todos mis productos de jabones. ¿Ok? Ahí llevo todos mis jabones. Ahí llevo mi servillera. Dando $27 en extra bucks. Y pues bueno, me van a estar regresando $10. Recuerden que por los jabones siempre, siempre tenemos que pagar. Así es que no se me hace un mal precio. Así es que vamos a hacer nuestra última transacción. ¿Ok? Y por aquí está mi última compra que fue de los productos de Thai. Aquí están todas, todas mis compras. Aquí están todos mis cupones agregados. Ahí está mi cupón de Thai Pass. Mi cupón de $3 en $15. Utilicé $27 en extra bucks como les había comentado. Terminé pagando $0.19 más los taxes. ¿Ok? Terminé utilizando mi tarjetita que miren, todavía me quedaron $10. $15 en sí salió de mi bolsa, que fue la tarjeta. Y me regresaron los $5 por los productos de una compra y los otros $5 de la otra compra. Así es que bueno, me quedé bajita en extra bucks para esta compra. Pero pues bueno, me van a estar regresando los extra bucks del Beauty en dos días. Así es que bueno, por ahí vamos avanzando. Mis chicas, esta fue toda, toda mi compra que realicé el día de hoy. Me faltó la compra de los Pantene y la compra de los productos Poise. Pero solamente me faltó la compra, como les digo, de los productos Poise y los productos de Pantene. ¿Ok? Los productos de Pantene la realicé, pero se los di a la chica porque ya me había hecho muchos favorcitos. Y el estar realizando compras así seguiditas, pues sí sentí como que muy feito. Y le dije que si me los aceptaba y me dijo que sí. Así es que se los regalé a la chica. Le dejé el recibo porque pues si tiene ahí alguna pregunta que le revisen más tarde. Entonces le dejé el, ¿cómo se llama? El recibo también. ¿Ok? Pero la compra salió excelente. El producto que no me pasó fue este aquí de los Poise. No me calificaba para este tipo de cajitas. Me decía la chica que era para los otros, que sí quería intentar, pero en realidad no. Ya había realizado bastantes compras, ya no quería dar tanta lata. Así es que bueno, mis chicas, todo me salió súper excelente. Muchísimas gracias a ustedes que se están suscribiendo a mi aplicación de Ibota o que se están uniendo al equipo. Muchísimas gracias. Logré hacer estas compras sin salir nada de mi bolsa. Así es que les doy las gracias. Y pues bueno, espero que les haya gustado este videito. Regálame un like si es que te gustó. Comparte mi video, por favor. Y espero que tus compras te salgan excelentes. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye, bye.